¿Qué pasa con el Ministerio de Trabajo? Y bueno, ahora le hicieron la propuesta o ya ya formal para terminar la negociación a Jumbo y están esperando la respuesta, o sea que hubo un avance bastante importante, lo que ocurre es que esto no es tan sencillo porque ustedes saben que las multinacionales se manejan con apoderados y son empresas personales, así que vamos a tener que esperar un poquito, pero sí hubo avances y se siguieron negociando, pero esperemos que esto funcione y que ojalá puedan pasar los activos a los dos municipios y tratar de ver la posibilidad de que haya oferentes y poder reabrir esta fuente de trabajo tan importante para el sur de la provincia, para nosotros fundamentalmente. Quedaron 170 familias sin trabajo y que se siente muchísimo la localidad. Intendente, con respecto a estos posibles oferentes, ¿ha habido alguna negociación o van a esperar primero a terminar el trámite con las empresas salientes, digamos, para recién empezar otro trámite a futuro? No, lo que ocurre es que nosotros no podemos negociar absolutamente nada con ningún oferente si no tenemos los activos, porque indefectiblemente no somos los dueños todavía de la propiedad, entonces por lo tanto una vez que tengamos la propiedad tenemos que tratar de ver la posibilidad de buscar oferentes, porque también recordemos que este frigorífico ha sido cerrado por Senasa, por una cuestión de que la infraestructura no estaba en condición, entonces hay que ver, hacer las evaluaciones correspondientes y después ver a ver qué es lo que sucede en el futuro. Así que estamos al expectativo y realmente ojalá, vuelvo a repetir, ojalá Dios quiera que esto se dé, porque para nosotros es sumamente importante, para la zona, para este sur provincial que prácticamente no tiene industrias grandes. ¿Cómo está ahora la situación de estas familias que quedaron sin trabajo? Y sumamente complicada y nosotros en Huincarnanco estamos viendo o notando lo que es, pasó el efecto de indemnización, a la vez que pase el efecto de indemnización empiezan los problemas, ¿no? La gente ha tratado de poner un remis, ha tratado de poner un kiosco, ha tratado de poner algo como para ir subsistiendo, pero se notó muchísimo la municipalidad de Huincarnco en estos tres meses o dos meses y pico que después del efecto de indemnización dejó de colar arriba de 300.000 pesos por efectos directos e indirectos, ¿no? De impuestos, menos faenamiento, menos guías de ganado, el frigorífico que no tributa, se vende menos en los comercios, bueno, indefectiblemente eso afecta a la localidad, se dejaron de entrar casi 2 millones de pesos en sueldos y directamente a la localidad ese dinero y eso es muy muy importante para una localidad como la nuestra. ¡Gracias!